Hola, 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 muy buenos días. El día de hoy vamos a tener muchas actividades programadas para esta semana. Los invito a que revisen la plataforma. Voy a compartirles pantalla de una vez para irnos a las actividades que nos tocan y pues se vayan dando cuenta, ¿no? Iniciamos con la semana número 5, lo que viene siendo del 26 al 30 de octubre y ya iniciamos con lo que es, en este caso, el sistema digestivo. Entonces, les estoy compartiendo pantalla y vamos a empezar con lo que viene siendo revisión de lecturas, ¿ok? Le voy a dar clic aquí para que vean ustedes. Estoy con vista de estudiante. Entonces, en la revisión de lecturas de fisiopatología de los mecanismos gastrointestinales, ¿ok? Viene aquí para que ustedes descarguen lo que es en las lecturas, una introducción y luego el tema de fisiopatologías de los mecanismos gastrointestinales. De estas van a elaborar un PDF, ¿ok? Con lo que viene siendo los órganos y funciones del sistema digestivo y van a describir la fisiopatología del síndrome esofágico. Entonces, empiezan con generalidades del sistema digestivo y luego se van con síndrome esofágico. Eso lo van a adjuntar en un PDF y van a ponerlo con las características que aquí citan. Arial número 11, justificado, comportada y con conclusión. Y deben adjuntarlo como resumen 2, en este caso grupo 501, y con el nombre de ustedes iniciando por el apellido. Bueno, tienen 4 días y 12 horas para que hagan esto y aquí lo van a añadir. Acuérdense que hay un problema con la plataforma y se añade primero como borrador y ya que ustedes están de acuerdo con lo que adjuntaron, entonces ya le ponen enviar total, ¿ok? Voy a, esta es la primera actividad de la revisión de lecturas, voy a darme hacia atrás. Y luego viene un foro con el tema de diarreas y síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, aquí ya han estado trabajando, ¿ok? En este caso, aquí vienen las lecturas de mala absorción intestinal y de diarreas para que ustedes agreguen aquí, en este caso, su participación. Deja eso, ¿ok? Bueno, perfecto. Voy a dar para atrás. Y luego viene el tema de insuficiencia hepática y hipertensión portal. Y aquí viene nuevamente de la lectura de la fisiología de la circulación entero hepática. Van a ser, en este caso, dice que se abre hasta las 12, ¿no? Ahorita lo voy a editar aquí, de una vez, para que, porque lo, quedó, quedó mal. De este, esta lección lo van a hacer, aquí le voy a corregir, haría el número 11 también, ¿sí? Para que lo pongan, y ustedes van a poner aquí, lectura de lo que viene siendo insuficiencia hepática, hipertensión portal, y lo van a agregar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues los voy a invitar a ustedes a que descarguen, pues, todos estos temas. ¿Sí? Y si tienen alguna duda conmigo, pues, lo platicamos. En este caso, me voy al foro de lecturas, a la carpeta de lecturas, y en la carpeta de lecturas me voy al sistema digestivo. Aquí está, fisiología de los mecanismos gastrointestinales, y voy a trabajar prácticamente esta semana en todos estos presentaciones. Entonces, esta semana sí van a tener mucho trabajo. Son cinco presentaciones que ustedes tienen que revisar, y pues van a tener hasta el día viernes y sábado para subir ustedes las evidencias a la plataforma. Si me voy a la unidad número dos, quiero que ustedes vean. Aquí no viene ningún examen, no viene absolutamente nada más que las evidencias que van a subir. O sea, no se van a torturar de ustedes decir, ¡ay, tengo un examen, un cuestionario, ¿qué hacer? Les comento eso porque, por ejemplo, en plataformas, en la fisio del adulto mayor, pues, vienen esas actividades y al final viene un cuestionario que tiene límite de tiempo. Entonces, o trabajamos en una cosa, o trabajamos en cuestionarios y en exámenes. Yo en este caso, opté en esa semana, pues, para que ustedes revisen la lectura, que tienen que revisar la lectura de generalidades y la fisiopatología de los mecanismos gastrointestinales, diarreas, mala absorción intestinal, y lo que viene siendo insuficiencia hepática y hipertensión portal. Si ustedes trabajan un tema por día, no es mucho trabajo el que van a tener realmente al fin de la semana, ¿ok? Pero, pues, si se esperan al viernes, pues, sí va a ser mucho. Voy a irme... Pero, pues, también no es la única tarea que tenemos, maestra. Sí, mi amor. Y cuando estés en el hospital, te van a tocar quizá 10 pacientes en tu turno, y no va a ser un solo paciente. Van a ser cada paciente diferente. Por eso les comento, si ustedes hacen una actividad, una tarea de estas por día, una diaria en solo cinco días, no pasa nada, ¿ok? Lo que sí es, registren la asistencia el día de hoy, y, pues, vayan ustedes trabajando en ello. Voy a tratar de hacerles un video. En este caso, lo que yo hago cuando estoy haciendo las tareas, es, pongo el video a reproducir, y yo estoy trabajando. No lo estoy viendo, solamente lo estoy escuchando, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hablando de la introducción, ya le di yo, en este caso, pues, para compartirles a ustedes la pantalla, ¿sí? Y viene la presentación, que es la fisiopatología de los mecanismos gastrointestinales, y es anatomía o morfofisiología que ustedes llevaron en primer año. Entonces, ¿qué es el esófago? Aquí dice que el esófago, pues, es un tubo muscular de 25 centímetros por 2 centímetros de diámetro, y por la parte superior, colinda con la boca, y por la parte inferior, se anastomosa o se une al estómago. En este caso, tengo tres esfínteres, o tengo tres regiones, perdón, que vienen formando el esfínter superior, el esfínter inferior, y en el centro, pues, tengo el cuerpo. Entonces, esta presentación, pues, es morfo, es acordarme un poquito de la anatomía y funcionamiento de los órganos que conforman el sistema digestivo. Entonces, es como andar en bicicleta, o sea, lo sé, pero lo tengo que practicar. Entonces, aquí viene lo que es el estómago, y la función del estómago, pues, es, en este caso, pues, la digestión enzimática. Si ustedes observan, el estómago viene siendo como si fueran esos camiones de la construcción, que es una bola así, y que tiene un motorcito y se prende, y le da vueltas. Entonces, eso es lo que hace el estómago. Tienen varias fibras, y esas capas musculares lo que hacen es, a pesar de tener enzimas, ¿sí? Yo trituro los alimentos. Por eso, en ocasiones, cuando como algo que es muy pesado, imaginémonos, no sé, carnes rojas con mucha grasa, pues, la digestión es mucho más lenta. Los tacos de muerte lenta, por ejemplo. Los pacientes los desayunan, y al mediodía siguen todavía eructando o produciendo gases por eso. Pero si me desayuno una ensalada, solamente frutas o verduras, así naturalitas, pues, a las dos, tres horas ya tengo hambre. Entonces, eso se debe a que la digestión enzimática, pues, prácticamente no fue necesaria, ni tampoco ese triturar los alimentos a través de los movimientos peristálsicos del estómago. El intestino delgado está constituido por tres porciones, que es el duodeno, yeyuno e hílion, y en esta parte se van a absorber todos los nutrientes digeridos, y tiene una gran cantidad de agua que va a favorecer a que yo tenga, en este caso, absorción de vitaminas. El intestino grueso, más que nada, viene funcionando como reservorio, ¿sí? Y, obviamente, también absorción de nutrientes y líquidos que no fueron absorbidos en el intestino delgado. En esta parte voy a encontrar las características que está compuesto por tres porciones, que es el ciego, el apéndice y el colon, ¿sí? Y una porción ascendente, transversa y descendente. Entonces, vuelvo a repetir, son características de lo que es morfofisiología, que yo debo de recordar, sin embargo, pues, aquí lo estoy poniendo como material de apoyo para que ustedes puedan realizar en esta semana, pues, esas actividades. Si me voy al tema de fisiopatología, de los mecanismos gastrointestinales, es lo que les decía hablando de síndrome gastroesofágico o síndrome esofágico, y en este caso, pues, igual, empiezo a hablar otra vez del sistema digestivo, pero aquí me voy de lo que vienen siendo las funciones, específicamente, de las partes que conforman el aparato digestivo, iniciando por la boca, luego esófago, luego estómago, intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ar. Entonces, las funciones de ingestión, en este caso, las tiene, pues, la boca. ¿Por dónde como? Pues, por la boca. Para mezclar y digerir un poquito, pues, tengo el estómago, para absorber, pues, tengo el intestino delgado y, pues, para defecar, pues, en este caso, el recto. Entonces, aquí vienen las porciones que está compuesta. Entonces, no creo que sea mucho trabajo entender esto. Si yo me dedico al área de la salud, tengo que saber, en este caso, el sistema digestivo, que si yo estuviera en clase de morfo, diría que es el retículo endoplasmico rugoso. ¿Ok? El sistema digestivo de la célula, pues, es el retículo endoplasmico rugoso. Entonces, aquí vienen algunas características específicas que yo voy a tener y, pues, las funciones del tracto gastrointestinal. Si ustedes observan, pues, de igual manera, aquí viene a través de la motilidad, secreción, digestión y absorción. Pero ya decíamos ahorita la ingesta de los alimentos que se van a llevar a través de la boca. ¿Ok? Entonces, de diarreas y síndrome de mala absorción intestinal. ¿Ok? De igual manera, viene la presentación y viene a qué me refiero yo con un síndrome de mala absorción intestinal. Dentro de las consultas a las áreas de urgencias, cuando yo tengo diarrea o tengo el estómago distendido, tengo un problema que me molesta lo que es el sistema digestivo, normalmente va asociado a los problemas de mala absorción intestinal. Entonces, pueden ser muchas las causas desde los alimentos, los medicamentos o inclusive procedimientos quirúrgicos que me van a llevar a que yo tenga un problema de mala absorción intestinal. Para complicarnos un poquito en este tema, sí es importante que ustedes observen la definición de diarrea. ¿Qué es diarrea? No solamente es que yo vaya a evacuar de forma líquida, pero sí tiene que ver con las veces que yo lo estoy haciendo porque va a estar alterado lo que viene siendo la absorción de nutrientes y también agua, electrolitos y lo que yo necesito para digerir los alimentos. Entonces, en los pacientes, cuando normalmente se están refiriendo a diarrea, solamente se enfocan en que las heces son voluminosas, tienen una gran cantidad de agua, pero tenemos que preguntarle qué más características tiene en este caso la diarrea. ¿Ok? Aquí vienen algunas patologías, hoy también los parásitos, la intolerancia a la lactosa y como les decía, la cirugía. En base a eso, yo voy a poder decirle a mi paciente qué estrategias puedo hablar en esas intervenciones de enfermería que yo les comentaba en la clase pasada. En este caso, todos los pacientes con mala absorción intestinal tengo que identificar qué es lo que está ocasionándoles a ellos ese problema de mala absorción intestinal. Si yo como cosas que tienen lactosa y me ocasionan esa mala absorción intestinal, pues entonces debo de evitar y utilizar sustitutos para ello. Aquí les estoy compartiendo lo que viene siendo lo de diarrea, que les decía, la frecuencia de evacuaciones que tienen nuestros pacientes. Y pues tengo que identificar si es por algún medicamento. Por ejemplo, si yo tomo fármacos para laxarme, pues el efecto secundario es que yo voy a tener evacuaciones diarreicas. Y eso es importante tenerlo presente. Por ejemplo, tengo un paciente con diabetes que usa un fármaco que se llama metformina. Mi paciente, como evento secundario de la metformina, tiene diarrea. Y tengo que identificar qué es lo que le está causando. Aquí viene una tablita donde habla de las causas principales de diarrea aguda. Habla de virus, de bacterias y de parásitos. Y lo que les mencionaba de fármacos, pues también tengo que identificar. ¿Qué es lo que me preocupa cuando un paciente tiene diarrea? No solamente es la pérdida de agua que está teniendo las evacuaciones, sino que les decía ahorita, hablando de los electrolitos, hablando de las sustancias que se necesitan para la digestión, sino también los nutrientes que no está absorbiendo el paciente. Sí. Entonces, hay mecanismos para la producción de diarrea y todo ello nos está hablando de la fisiopatología de la diarrea. La osmolaridad adentro de la luz del intestino, en el caso del intestino delgado, hace que cambie. Entonces, eso va a hacer que en ocasiones yo tenga evacuaciones acuosas y el paciente refiere ardor en la zona perianal, sobre todo porque las evacuaciones son muy ácidas o las evacuaciones están acompañadas de mucho aire. Entonces, el paciente va a referir flatulencias. ¿Ok? Principalmente los alumnos del grupo 506 son los que están trabajando ahorita en el foro. ¿Sí? Y pues, tengo aquí lo que es la insuficiencia hepática e hipertensión portal, que es lo que voy a actualizar ahorita para que ustedes puedan subir en este caso ese cuadro comparativo más que nada que me marca de ahí y pues yo tengo que entender en este caso cómo está la irrigación y cuáles son las afectaciones que está teniendo mi paciente por los cuales empieza a fallar en este caso el hígado y tenemos trastornos en la circulación que va a irrigar el hígado. Hay patologías que puedan, que van a representar en nuestros pacientes cuadros similares como les decía ahorita la disensión abdominal, el dolor abdominal en nuestro paciente o problemas hablando en la digestión de que el paciente se siente inflamado y debemos nosotros saber cuánto es los movimientos peristálsicos que va a tener nuestro intestino. Entonces, de esto trata ese tema de fisiopatología gastrointestinal y cuando estamos hablando de la circulación enteropática y la hipertensión portal y la insuficiencia hepática es el flujo de sangre que es anómalo para llevarlo hacia el intestino. Voy a dejar de compartir la pantalla y pues si tienen alguna duda o queja pues estoy para ustedes y los invito a, híjole, el viernes tuve una interacción con un grupo y mencionaban lo que decían ustedes ahorita ¿es mucho trabajo lo que se les pide? Yo les quiero decir que no, no es mucho trabajo lo que se les pide. El enfermero o la enfermera cuando están con un paciente no nos podemos dar el lujo tanto el médico como la enfermera decir que tenemos mucho trabajo. Puedo tener un paciente que esté con cefalea o un paciente que tenga derrame cerebral, un paciente que esté, ese mismo paciente que esté intubado, que tenga úlceras por presión, que tenga problemas de circulación en las extremidades o que haya sido politraumatizado y tenga una fractura. Ese paciente tengo que cuidar cómo está saturando para hablando de la ventilación, tengo que hacerle curaciones en esas úlceras por presión y tengo que cuidar esas lesiones que pueda tener por un traumatismo y a lo mejor me tocaron cuatro pacientes de esos mismos. Entonces, no es mucho, no es mucho lo que se les pide. Si tuviéramos clases presenciales fuera lo mismo, fuera lo mismo porque esos temas yo los voy a ver uno en cada clase, son tres clases a la semana, entonces aquí les estoy pidiendo pues que ustedes lo suban desde la tranquilidad de su casa y la información ya está. Vuelvo a repetir, si fueran clases presenciales ustedes estuvieran dando la clase, yo digo, ¿sabes qué? Raúl te toca a ti, Carlos te toca a ti, Wendy te toca a ti, pásele por favor y explíquenos un poquito lo que entiendan de ello. La plataforma, las lecturas ya están disponibles desde hace tiempo, entonces yo les comentaba, vayan adelantando trabajo y vayan viendo qué se está pidiendo para que no se saturen, es una cosa a la vez, una cosa a la vez, entonces tómense su tiempo y aprovechando el comercial hagan las cosas no porque tengan que hacerlas, sino porque les guste hacerlas y que algo les quede. Ahorita con los 700 yo platiqué con ellos y tuvimos una reflexión, ellos ya vivieron lo que ustedes están viviendo ahorita, sin embargo todo es acumulativo, yo no puedo construir una casa a dos pisos si en este momento no estoy haciendo con ustedes la planta baja. Ya cuando ustedes hicieron morfo eran los cimientos, ahorita estamos en el primer piso, entonces el año que entra nos vamos al tercer piso y luego después a hacer la terraza y lo que ustedes quieran, pero es poco a poquito, es poco a poquito, entonces los invito a que cambien el chip, ya son universitarios, así como la película de Monster University, o sea, son universitarios, no son de primaria ni son de prepa ni de secundaria, son universitarios, entonces yo espero que todos tengan más de 18 años, ya sepan lo que quieren y pues disfrútenlo, disfrútenlo, no es que sea un faquir yo y los quiera tener sufriendo, sino todo lo contrario, ahorita es sistema digestivo y véanlo así, porque al final vamos a tener respiratorio y digestivo y todo junto y vamos a irlo subiendo, yo les comentaba con las personas que he tenido oportunidad de platicarles ahorita en la fisio del adulto, eso no es nada, cuando veamos cardiovascular y cuando veamos nervioso y endocrino, ahí sí, se va a complicar un poquito, ahorita no, ahorita decir que un paciente viene por un problema abdominal y que yo sé que no es esofágico, que no sea en este caso de intestino delgado que es el intestino grueso o que es de estómago, tengo que saberlo y a esas alturas anatómicamente tengo que saber dónde está mi paciente, ok, si quieren hablar hoy, háblenlo hoy porque al ratito solamente voy a tener respuestas a sus preguntas y pues estoy para apoyarlos y aquí estoy, dudas, hablen ahora, yo me voy a callar. Estaba checando el foro y cierra a las 12, 12.20, hasta eso ahora tenemos para publicar hoy. Ahorita lo checo y le pongo un poquito más a las fechas, eso es cuando hicimos la planeación didáctica que nosotros habíamos dejado chance pues con temporalidades, pero estamos trabajando en la plataforma turno de mañana y turno de la tarde, voy a checar ahorita adentro y actualizo las fechas de cierre, todas las fechas de cierre les comentaba, se van a cerrar hasta el 31 de octubre, esa semana todavía aplica eso, pero a partir de la próxima solamente vamos a tener actividades de lunes a viernes, entonces si ustedes ingresan los lunes tienen chance de hacerlo hoy, mañana y pasado, ¿no? Entonces, ahorita checo esas fechas en el foro y también en el documento que se abre a partir de las 12 que es el de insuficiencia hepática, también ahorita lo voy a actualizar para que ya lo puedan ir haciendo quien quiera hacerlo. Gracias. Profe, lo de insuficiencia hepática es resumen igual. Sí, es un resumen, es un resumen que van a ser en PDF de insuficiencia hepática e hipertensión portal. ¿De cuántas hojas, profe? Es que no especifican. Es como ustedes lo quieran hacer. Yo les estoy dando chance, normalmente les digo cinco hojas, pero hay personas que me están entregando resúmenes extensísimos, ¿sí? Y hay otros que hacen un resumen o un mapa conceptual de dos hojas. Lo importante es que ustedes le entiendan y que haya una coherencia. ¿Qué hago yo? Selecciono el texto y lo pongo a buscar y si es copia y pega automáticamente yo lo estoy checando quiénes son. Entonces, vuelvo a repetir, hagan las cosas con pasión porque las quieren hacer, porque están aprendiendo, pero hacerlas por hacerlas no les está quedando nada a ustedes. Independientemente que me engañen y yo les diga excelente y todo bien, realmente el que va a sufrir las consecuencias son ustedes cuando les toque un paciente con esas patologías. Ay, profe, pero es que ahorita con las clases así como están no se pueden hacer las cosas con pasión. La verdad es que siento que todos estamos más presionados por entregar tareas y por cumplir que por hacerlas, por aprender y porque nos gustan. Un día a la vez. Entonces, una actividad a la vez. Si yo me pongo y veo eso, es una cosa por día y entonces si les alcanza el tiempo, mande. Entonces, en total van a ser tres resumen o dos porque yo miré que en la plataforma venían dos resúmenes pero los tenemos que juntar en un solo archivo y subirlos. Sí, en el primero en el que les decía ahorita de gastrointestinal y síndrome gastroesofágico es uno porque uno de primero es anatomía y luego ya me voy a hablar de las patologías de esófago y ese es uno solo que es la actividad uno de este hay punto dos PDFs en uno y ya te vas al foro y ya te vas después a lo que viene siendo el resumen de insuficiencia hepática y hipertensión portal. son dos resúmenes y el foro ¿sale? en el primer resumen es el texto corrido porque ya ve que en el resumen pasado teníamos que separar por las fotos por las figuras ajá sí, lo puedes hacer el texto corrido sin separar por ejemplo intestino delgado intestino grueso o algo así lo puedes hacer como tú quieras lo que sí necesito es que me separes de lo que es anatomía del sistema digestivo y me pongas el otro tema que viene siendo en este caso síndrome gastroesofágico apartadito pues o sea lo primero es anatomía y lo otro síndrome gastroesofágico porque hay algunos que lo ponen en prosa todo corrido y pues imagínense un resumen de no sé cinco páginas justificado y todo que nunca me diga dónde terminó un tema y siguió el otro o sea yo lo checo y voy leyendo yo leo rápido normalmente leo hoja por hoja y voy leyendo y ya cabrón y esto es lo mismo que perdón va y repito y repito y repito entonces ahí sí pónganse ustedes en la investidura de universitarios cómo están entregando un trabajo que no me separe un apartado del tema y lo continúe en cinco hojas ok y ánimo híjole hay una aplicación en el teléfono ahorita yo no lo traigo yo antes traía un Samsung ahorita traigo un LG desde donde vienen ejercicios respiratorios para el estrés o sea cada hora que estén conectados ustedes se levantan de donde están así con el cronómetro le ponen play y metan aire y deténganlo ahí traten de mantener la respiración por un minuto y luego despacito la empiezan a soltar y traten de soltar la respiración en un minuto yo también lo he soltado aquí la tengo todavía entonces la suelto por un minuto en el Samsung me marcaba esa aplicación entras aire te va marcando cuántos segundos llevas y contras la respiración y luego la sueltas despacito esos son ejercicios respiratorios si ustedes están muy estresados la mejor forma es ponerse de pie y hacer eso o siéntense cómodos en su silla y hágalo pero sinceramente lo que le estoy pidiendo yo no le lleva más de tres horas en la semana si realmente estoy trabajando porque si tengo así como por ejemplo yo a mi pantalla tengo abiertos los videos del YouTube tengo abierto el WhatsApp tengo la plataforma de módulo abierta y aparte viene mi hija por aquí y estoy en la cocina cocinando no se escucha ahorita la olla y eso pero pues estoy haciendo cuatro o cinco cosas a la vez no lo voy a hacer en tres horas y si lo hago en tres horas va a ser una capirotada entonces mi tiempo mi hora de oficio esta es hora de oficio lo subo a la plataforma y ya me olvido de eso lo que sigue y así lo voy haciendo en los hospitales así lo hacen preparan todos los medicamentos y no me voy del paciente número uno hasta que termino de hacerle todo el uno porque luego me voy con el dos y me voy con el tres y me voy con el cuatro y ustedes lo veían en prácticas les tocaba un solo paciente y no se podían ir a tomar signos vitales al otro hasta no haberle tomado completos al que tenía entonces es una cosa a la vez ok ¿alguien más? maestra tenemos que seguir trabajando en enriquecer el glosario sí el glosario ustedes pueden ir subiendo por ejemplo si ven algo raro que ustedes identifican una palabra y no está y la quieren subir súbala es participación o sea no tienen que acabarse todas las palabras y ya subieron una y ya no volverá a subir ninguna o sea pero si todas las palabras que ustedes identifican ya están no pasa nada porque al final yo les voy a hacer así como estamos ahorita una lluvia de ideas y empezar a preguntar las palabras del glosario y si todas las palabras las subió el grupo 6 y ustedes no subieron ninguna pues a mí me aparece quienes subieron palabras maestra perdón disculpe que le interrumpa yo lo que noté en la editada del glosario es de que por decir cuando yo edito me aparece todo el contenido que hay y hasta el último pongo lo que es lo mío ¿no? lo que sí me di cuenta que me metí a checar solamente porque como yo ya había editado solamente me metí a checar y vi que ya habían borrado la información anterior como que el nuevo que entra borra todo lo que le sale en el en el comentario para editar y como que lo borra y pone su nuevo comentario y nada más sale el comentario de él ah ok de la persona perdón en vista de estudiante a ustedes les aparece nada más lo que hacen los estudiantes a mí aparecen todas las modificaciones que han subido ustedes ahí me aparece en modo maestro me aparece por ejemplo Getsemaní puso esto y puso no sé nombre de tu maestra de Eficio y puso Teresita y llegó otra y no lo borró y puso Duarte Pérez Teresita de Jesús me aparece lo de ella y me aparece lo de Alicia y me aparece todas las modificaciones que ustedes hacen si alguien pone una grosería y luego se arrepiente y la quiere corregir a mí me aparece la grosería y lo que quiso corregir a mí me aparece todo no se preocupen igual los horrores ortográficos también me aparecen ahorita no les he mandado muchas observaciones de corríjanme salvo dos, tres personas porque estoy calificando todos y estoy elaborando una tabla de Excel y ahí estoy poniendo las anotaciones me voy así porque al final cuando les otorgo su calificación final si les puedo ayudar con algo para redondear trato de redondearles pero si no tienen de dónde la calificación supongamos los exámenes les decía valen solamente el 20% de su calificación final si hacen el documento en Excel donde van a poner ustedes la patología y todo eso no ocupan ese 20% de calificación pero si no me hacen eso y el día del examen el examen es fatal y no tienen nada en la plataforma pues no voy a tener nada que redondear entonces automáticamente esa persona está reprobada entonces por eso yo insisto mucho y hago hincapié háganlo de la plataforma así como identificar una palabra nueva subirla al glosario y registrar su asistencia o sea eso es de vital porque si llega febrero y revisamos nosotros o descargamos el documento donde vienen las participaciones de ustedes lo que han estado haciendo y no hay nada esos alumnos van para recursar entonces ahí sí va a ser tremendamente complicado por no haber hecho ni siquiera el registro de asistencia o sea porque no serían alumnos ok preguntas jóvenes quejas profe mándeme estoy viendo eso que dijo Oyuki del glosario ajá y te dice ver es donde te deben de aparecer todas las palabras que agregamos ¿no? ajá y es lo que veo que solamente hay bien poquitas y no podemos ver las demás o sea como quien dice si lo doy por abajo por abajo ya no hay y solamente aparecen las de otro grupo o las de nosotros no es que creo que Oyuki estaba hablando del wiki sí de ese también digo yo bueno ya no les permite hacer nada porque ya se cerró la actividad entonces déjenme ver pero les comento ahorita hagan lo que nos toca el sistema digestivo ¿sí? si encuentran palabra nueva se va a la unidad número cero y las suben al glosario ¿sale? y a mí me aparece si alguien borró algo me aparece borró todo lo que borró si llega alguien ¡ay! se me cae gordo Manuel y voy a borrar todo lo que él tiene y voy a borrar todo, todo, todo para que no exista entonces no, a mí me aparece quien lo borró y me aparece lo que hizo Manuel si yo si yo edito algo si yo me equivoco en algo el del sistema me aparece a mí usted borró esto usted quitó esto y la plataforma la compartimos varios maestros entonces todo lo que yo haga les aparece a ellos que yo lo edité si yo autorizo por ejemplo ahorita que voy a modificar horas y la maestra que diseñó ese pedacito ella quería que hoy se cerrara la actividad y me dice ¡hey! Teresita ¿tú moviste esto? entonces a ella le aparece que yo edité tal cosa o sea es que el modelo es un chismoso él dice todo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos ¿sale? ok jóvenes entonces intenten hacer hoy lo que es mecanismos gastrointestinales y síndrome gastroesofágico y mañana entren otra vez y hagan lo de diarreas y pasado entren otra vez y hagan lo que es hipertensión portal y lo que es insuficiencia hepática y prácticamente ya terminaron así de fácil pero vean las lecturas la información que está ahí y voy a tratar de hacer despacito las presentaciones de los puros temas que están ahí anexos y les paso el link para que ustedes los vean les repito solamente escuchen los videos de youtube lo escuchan y pónganse a hacer otra cosa están escuchando pausa escuchan pausa y así llévensela tranquilos cuando menos se imaginan ustedes van a estar conmigo festejando su haberse librado de enfermería y esto va a pasar esta pesadilla de módulo va a pasar para ustedes pero les va a quedar algo les va a quedar algo no se van a quejar de las clases presenciales jamás eso se los puedo asegurar nada que ¡ah! levantarme a la escuela no no es divertido estar en la computadora yo espero que pase esto y ya no agarrar la compu jamás de un video de youtube subirlo jamás ya al contrario disfrutar disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alcance que es el estar con nuestros amigos y aprender ok nos vemos entonces el próximo lunes no hay clases porque es festivo si se van al panteón yo les invito que no hagan un altar en su casa y quédense en casa no se expongan y les voy a compartir el link de la clase virtual que voy a grabar para ustedes ¿sale? pero el próximo lunes no nos vemos entonces entran a la plataforma registran su asistencia pero no tenemos clase el lunes ok duérmanse hasta muy tarde bye adiós 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 profe adiós adiós adiós